¿Había raza aquí no? Mira aquí hay hongos para que se suban de... Esos putados ¿Y su compa está ahí atrás no? ¿Está arriba de la casa no? ¿Dónde está el hombre? Mira... Vamos a ir Vamos a ir Aguas atrás... ¿Uno es un sniper acá no? ¿Qué? ¿Qué hacen mis madrasos acá atrás? ¿Tiene un scanner? No ¿Dónde están? ¡Ah cabrón! ¿De acá atrás están no? Está en la loma Siento como un vietnam hijo ¡Eh! ¡Eh güey! ¡Vean mis maicos! ¡Para que te... A ver... ¿Dónde están esos güeyes? Aquí en la de abajo ¡Detrás! ¡Ahí va ya! ¡Guas tu madre al cago! ¡Arriba! ¡Vete a la casa al güey! ¡Ahí! ¡Ahí te le quie granadas o algo para que se trone esta madre ¡Ahí te pate güey! ¡Ahí hubiera un putazo salvatos güey! ¡Oh! ¡Que la chila crea este güey! ¡Oh! ¡Ementable! ¡Este cabrón! ¡Este cabrón! ¡Este cabrón! ¡Esta puta madre! ¡Ja ja ja! ¡Pinche cagadero güey! ¡Déjame en paz güey! ¡Matito güey! ¡Ajá! Sí, te acuerdas que te había dicho Sí, con Hay gente que está a usar esta Uno de esos Ahí ya traigo uno Como este, güey Tengo bien, espérate, güey A ver Este es el pinche Ay, chagas, ¿verdad? ¿Eh? El ref, eso puede ser Estamos muy lejos, ¿ah? Nos costamos en la zona, güey ¿Vino? Deja le echar a andar a este, güey Ah, güey Esta le brinco al vato, güey Al carnet Faltan balas de la madre Bueno, ya sobrevivimos Matadera de raza ¿Cómo agarrar balas, güey? Tengo el presentimiento de que Este Tampoco lo Ah, nunca sabes, güey De... ¿De sniper? Sí, vamos, seis De AR No, no Nomás tengo 50 ¿Cuántas tienes? Cera Sí, g Vamos a agarrarle aquí de la Está bueno vamos a agarrar más balas de acá atrás porque no tenemos nada de balas hay que le gastar dinero rápido y que usted es un pinche balazo y cochi loco wey qué anda wey no al mino para acá a ver un tiri un escáner ¿está en el escáner o no? ok agarran el yo ya traigo una una vieja verde, una ronda buscando balas el chas, acá arriba acá está el drop espéralo cubre el carro ¿apoco hay dos chas aquí arriba? está malo en esto no eso es uno más otro tamba otro rift no mames esto es el g prefiero está malo en esta y salió un heavy sniper a ver el carro esto es carro esto es chocu y disparó el carro esto yo pensé que era un chufas gasolina que hay gasolina donde yo estoy estamos en la gasolina ahora las balas aquí hay un tanque una pinche tarjeta que me hacía falta en esa lancha hay una tarjeta en esa lancha hay una tarjeta ok jajajaja se le volan a usted esto es un supply drop lo quieren agarrar o no hay balas allá atrás mira hay que tener un supply drop ahí la caja agarra yo te hago rift vente yo te hago a todos rift agarra agarra, agarra ¿Tienes misiles? Aquí tengo dos Yo traigo cinco Ahí está, dos misiles Ahí está la jabalina ¿Dónde están esos güeyes? Acá, ahí, ¿no? ¿Serían markers? Aquí está el vato, mira ¡Oh, lo maté, güey! ¡A la verga, güey! Está su compa Por si estaba ahí Agarren el loot Agarren el loot ahí y todos vamos al rift Además tenemos balas de sniper Si ven ahí me dan unas... Toma, 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 güey Me equivoqué, güey No, tú traes sniper también, güey Ahí está, güey ¿Listo? Mira, ok, ya ¿Listo para irnos a agarrar todas las balas o no? Dale, dale... Ah, pues Fondo, fondo Allá para el condo cañón Para allá atrás, mira Hasta allá al fondo, al fondo Hasta allá, si quieres Hasta allá, si quieres ¿Dónde? 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 Aquí Paga, que está el vato ahí ¡Dablo al vato, güey! Al fondo ¡Pum! Gil, papá, cae contigo, MICOL Ma맛 Si ¡Pum! Sube acá arriba, sube acá arriba, sube ahí abajo Jوج Vete pa'ca atrás. Estos descaleados. Vete, Michael. ¿Nos vamos de aquí o qué? Yo tengo esta madre. ¿Nos vamos o qué? Como quieras. Deja de cuánto aguantamos. Ok. Más abajo están. Verga. Es otro puto, güey. Ah, lo ha bajado a su culpa, güey. Aquí te orden, güey. Le tumbé la pared, güey. Está aquí abajo. Aquí está. ¡Oh, que lo va a hacer, güey! Ven, Daniel. Vete. Abajo, abajo. Vete, abajo. Sí, güey. Víganos tu madre. ¿Para dónde ves? Atrás, acá, acá, gira. Acá es la otra bóveda, ven. La otra bóveda, aquí. Hay un helicóptero de todo el pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es la bóveda. La siguiente que está aquí atrás. Sí, Rift también, güey. Vete, vete, vete. Vete aquí a fondo, fondo. Métanse ahí. Fondo, 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 fondo. No está abierta, vete. Ven. 20 segundos, 20 segundos. Chingamos. Aquí sale algo. Ahí salen misiles y la chingada, eh. Apúrate que se abre esta madre. Ey, ya nomás quedan otro del otro equipo. Otro del otro equipo. Ábrele, ábrele, ábrele. Vamos, Michael. Vámonos. ¿Tú está bueno? Sí, no va a lo meque. Vámonos, 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 vámonos. Aquí hay Rift. Nomás quedan otro del otro equipo. Sálganse, sálganse, sálganse. ¿Helicóptero? ¿Les pongo el bounty? ¿O qué? A ver dónde están sus güeyes. Póngelo, póngelo, póngelo. Aquí está el Rift. Ahí está el Rift. ¿Nos vamos a el Rift o qué? O en el helicóptero. Vente, Rift, 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 Rift. Rift. El Rift. ¿Nos vamos a el Rift o no? Dale, pues. ¿En cuál casa vamos a ir? Quedan dos güeyes, güey. Vamos, que lo voy a revivir, güey. ¿Puedes ir para marcar? Va a estar aquí abajo. Ah, la corona, aquí está el vato. Ahí van a revivir, van a revivir. Va a revivir. Tiene ley. Me madrón, güey. Está detrás de la tormenta, se va a morir, güey. Estamos bien muertos a quedar uno, güey. Lo vas curando ahí, güey. Está curando el vato, güey. Hay otro arma, güey. Aquí está el vato, güey. Máralo. Aquí está el otro, Daniel. Acá está el otro bajo, acá, güey. El otro vato está, güey. Está solo. No me quedo en el quinto de abajo. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí está enfrente, güey. Ahí se ha metido, revíverme, güey. Este enfrente. Este enfrente, güey. ¿Qué está, güey? No, qué no. Es de lo peor, Pedro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.